¿No entendiste lo que te dijo? No, no entendiste Sí, conozco Ah, bien ¿Tú no se ve? Sí, sí, vivo acá Bueno, pero... Yo vivo en Belgrano y uso el que pesa también a comprar el pan Mis abuelos vivían en la misma calle al 900 ¿Y qué pasa con tus bolos? Están... se anudaron, se anudaron O sea, imagínate... No podés ser así, yo no fui Están vivos, están vivos, por favor, tocá madera Tocá madera No, tiene cuatro patas ¿Y qué tiene?